A continuación, vas a ver la segunda parte del reportaje que hemos hecho en Chapistas Landaven. Te recomendamos que si no has visto la primera parte, vayas a nuestro blog o al propio canal de YouTube y la veas. Bueno, aquí tenéis un poco la maquinaria con la que se hacen las reparaciones. Es una máquina bastante moderna que alberga tres antorchas. Además, esta máquina suelda aluminio, suelda cualquier tipo de metal con cobre normal o con cobre silicio. Es una máquina muy moderna y muy certificada para poder soldar cualquier tipo de material. Luego tenemos aquí otros diferentes tipos de soldadura. Esta es una soldadura de puntos, que es la que se utiliza a la hora de reponer costados, aletas traseras, paneles laterales grandes de vehículos, de todo tipo de vehículos. Luego tenemos aquí la mítica soldadura de acetileno, la autógena, que se le llama. Esta cada vez se usa menos, se usa más que todo para calentar, a la hora de enderezar chapas y tal. Pero ya se usa muy poquito para soldar. Se usaba antes mucho, hace años, pero ahora ya cada vez menos. Es una máquina que en muchos talleres prácticamente ni la tienen. Y bueno, pasaríamos un poquito a la zona de pintura. La zona de preparación de pintura es un poco la zona donde se hace todo el trabajo de preparación de pintura. El trabajo de preparación de pintura engloba el remasillado de las superficies reparadas antiguamente en el área de chapa. El aparejo, o sea, la imprimación que se le da luego después del enmasillado. Lo que os comentaba, una vez que pasan los vehículos reparados de chapa, pasan a la zona de preparación de pintura, que es una zona donde realmente se enmasillan los coches, se enmasilla la reparación que viene de chapa. Posteriormente se les dan unas imprimaciones especiales de alto espesor, se les llama aparejo. Y una vez que está todo eso hecho, se lija todo con diferentes pasos de lija que hay. Y ya se queda un acabador fino y un acabador final y un acabador muy fino para poder pasar a pintar el vehículo. Que sería la fase final de la zona de preparación de pintura, el pintado. Aquí como podéis ver tenemos varios vehículos en preparación. Estos son vehículos, pues esto, esto es un paragolpes trasero que se ha reparado. Esto es un vehículo industrial que se le ha hecho una reparación también bastante compleja. Se le han cambiado varias zonas externas de la carrocería. Como podéis ver el marco de la puerta, la chapa inferior de la aleta central. Ahí va una puerta nueva. Esa puerta nueva, para que veáis, es la que le corresponde a esta furgoneta. Esa puerta que tenéis ahí. Y bueno, y eso es un poco el proceso de preparación. Aquí tenéis otro paragolpes. Este paragolpes, por ejemplo, está ya con la masilla lijada. Este paragolpes está ahora listo para imprimar con los aparejos que os comentaba antes. Y una vez que estén estos aparejos aplicados, se procede a lijarlos bien, con lijas de paso muy fino. Y posteriormente a pintar, que sería el acabado final de pintura, del área de pintura. Y aquí pasaríamos al área de pintado. Que ahora mismo estamos pintando un coche. Un Audi BQ8. La verdad que es un coche de alta gama. Con carrocería en aluminio. Son coches bastante complejos de trabajar y de reparar. Y bueno, es un pintado completamente integral del vehículo. Este coche se ha pintado entero. Porque casualmente tuvo daños de granizo. Entonces, los daños de granizo acaban haciendo muchísimo daño a la carrocería, digamos, completa. Y esto sería un poco lo que es el englobe del área de pintura. De aquí pasaríamos otra vez a la zona que hemos estado inicialmente, que es la zona de desmontajes y montajes. Aquí teníamos este coche que supuestamente ha salido de cabina, pintado. Y ahora estamos procediendo a su montaje. Se le ha reparado todo un lateral completo. Y bueno, estamos ya terminándolo de montar. Y una vez que ya están los coches montados de carrocería y pintados, lo que se hacen es quitarle algún pequeño desperfecto que pueda haber. Como alguna motita de polvo, alguna cosita que siempre sale o casi siempre suelen salir a la hora de pintar. Sería un poco, digamos, el acabado final del vehículo. Y bueno, una vez que están ya pulidos y terminados, pasarían a la zona de lavado. Que aquí es donde se les hacen ya unos lavados integrales a los vehículos, tanto por dentro como por fuera. Y a posterior se procedería a la entrega del vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!